Tardes de primera y estoy con mi querido Darío Arcas. Buenas tardes. Está organizando la fiesta del año, te diría. La fiesta del año. No sé si es la fiesta del año, pero va a ser una de las que va a hablar mucha gente. Sí, señor. La fiesta de los 80 y los 90, tan esperada, me parece, ¿verdad? Sí, es una de las fechas. Es esperada porque el público que nosotros manejamos, que es 25-60, es el que más se cuidó durante la pandemia, es el que más se resguardeó. Así que es un público que tenía muchísimas ganas de salir y por eso hicimos un esfuerzo grande y lo hacemos al aire libre. Qué bárbaro. Yo creo que después de, bueno, fuimos pandemia el año entero, sin fiestas, bueno, organizando cero, nada. Volver de golpe con semejante evento me parece que debe ser tanto como para ustedes como también para la gente, como decimos, ¿no? Tenía ganas de divertirse. Para nosotros es estresante, para la gente es divertidísimo. Claro, está acá. No quiero saber más nada, ¿no? No, a nosotros nos gusta mucho. Lo que pasa es que saliendo de lo que es la pandemia fue mucho más difícil porque fue todo en tiempo más corto y fue todo mucho más apurado y con mucho más trabas. Entonces fue mucho más engorroso hacerlo todo. Pero la verdad que estamos acostumbrados, así que... Por supuesto. ¿Cuántos años tenés de trabajo, de vento, de DJ? De DJ 36 y de productor de eventos hace 25. Es un montón. Sí, es mucho. Tenés un montón de experiencia. Ya me voy a jure. Ya está, con este, ¿no? No, 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 no. Queda, queda. Me quedan muchas cosas todavía. Bien, bien, esa es la idea también. Tenemos algunas imágenes. Estamos viendo la fiesta de los 80s y 90s al aire libre, señores. En el Paseo de la Costa, contame toda esta experiencia de sacar la fiesta al aire libre. Mirá, para nosotros es un orgullo muy grande porque luchamos mucho por ese lugar, que para nosotros es el lugar más emblemático de Neuquén Capital. Y lo único que se hacía ahí y se sigue haciendo es la fiesta de la Confluencia. Y es la primera fiesta privada que se va a hacer alquilando un predio dentro del Paseo de la Costa que habilitan a nivel municipal para productores privados. Entonces es un desafío muy grande. Sabíamos que la gente estaba cansada, estaba encerrada de estar en su casa, de no salir, de divertirse. Entonces, con Ariel, que está ahí detrás de cámaras. Ariel, un abrazo grande. Decidimos agarrar y decir, bueno, hagamos una inversión más grande y tratemos de hacerlo al aire libre que la gente va a estar mucho más cómoda y se va a sentir mucho más segura al aire libre que dentro de una discoteca o dentro de un salón. Hay mucha gente que si bien está yendo a discoteca, yo de hecho tengo fechas casi todos los fines de semana, van y está todo bien, pero la gente que nosotros manejamos para ese tipo de fiestas se siente más segura al aire libre. Y como estamos en la Costa del Río, que vos no sos neuquino, pero te cuento, en el centro hacen 20 grados, en el río hacen 15 porque son 5 grados menos. Entonces pusimos una globa muy grande, por si refresca la noche o por las incidencias climáticas que vos salís ahora y hacen 34 grados y parece que mañana va a llover. Entonces no se puede jugar con eso. Es una inversión muy grande para estar jugando con el clima si se puede o no se puede. No, no, por supuesto. Y con la globa obviamente, en el caso de que llueva, que cosa que no va a suceder, porque ya está pronosticado que no, te metés adentro de la globa y está todo perfecto. Por las dudas. Por las dudas, pero sí. La verdad que estamos haciendo una puesta en escena muy linda. Alquilamos un montón de cosas que en otras fiestas no teníamos y diseñamos de otra forma. Por ejemplo, el VIP está en altura elevado con un balcón que da al río. O sea, hay detalles que son realmente increíbles y están muy bien cuidados. Los VIP van con mozos, van con vasos de vidrio que no van a la pista. La gente que llega temprano no va a tener 400 sillones para elegir para sentarse. El sistema de sonido lo vamos a poner de otra forma para que se escuche en toda la parte de la globa y no solamente en el central de la pista. Se arma una barra gigantesca de 14 metros de frente para que la gente esté mejor atendida y ya va a atender por los laterales también. En lugar de alquilar 8 baños, se alquilaron 14 más unos discapacitados. Tenemos una entrada de discapacitados, una entrada de material para que la gente no se resbale con el césped y demás. Hicimos la salida de emergencia por el río para que la gente, porque viste que entran todos sin haber tomado y alguien se toma una cerveza o algo. Entonces, para que la gente no salga directamente a la calle por si viene un auto o algo, hicimos la salida por el río para que la gente vaya caminando tranquilo y llegue despacio a la calle. O sea, tratamos de tomar todos los cuidados para que la gente la pase realmente súper bien. Y lo más importante es que abrimos temprano, porque en estas fiestas tienen una particularidad muy grande. Primero que nosotros ampliamos el espectro de edad. Antes la fiesta de los 80, antes se llamaban 70 y 80, el promedio de gente era 45, 65. Y ahora nosotros el promedio que tenemos es de 25, 65. Bien. Porque lo ampliamos porque mucha gente que, como nosotros, yo tengo 50 años, por ejemplo, tengo cuatro hijos, todos mis hijos escucharon música que escuchaban con el chico, escuchaba el papá. Entonces, hoy mi hija de 27 años es fanática de la música de los 80, de los 90, y le pasa a un montón de padres. Entonces, ampliamos como un poco más el espectro. Me encantó. Me encantó porque aparte se está usando, o sea, siempre se usó, pero siempre vuelve más. Y los pibes están más canteros también con eso. Me parece que 25, te encontrás con tu hijo, con tu pasapeteja junto. Está buenísimo, ¿sabés por qué? Porque logramos algo que lo hicimos siempre con la música electrónica, que es que rompimos las barreras de las edades y de las generaciones con la música. Y ahí la gente no se está fijando si tiene un chico de 25 o un señor de 50. Lo que se está fijando es qué tema está sonando y a dónde lo transporta. Al chico de 25 capaz que lo transporta al auto cuando estaba viajando con el padre. Correcto. Y al chico de 50 lo transporta cuando bailaba en Sacoga, en Adokino, en Mirror, cuando tenía 20 años. Claro. Los clubes emblemáticos con canciones que me imagino... Exactamente. Te van a llevar a esa época, ¿no? Sí, sí. Y los festejos, cuando festejaste tu divorcio, por ejemplo. Hay festejos de divorcios. Se va a usar, ¿no? Es muy gracioso cuando están los divorciados en la fiesta con sus parejas nuevas. Es muy divertido. Uy, qué lindo. O sea, armas, debe estar lindo. Unos reencuentros ahí fuertes, ¿no? Ay, 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 ay. Hay emblancamientos, esas cosas. Ay, ay, siempre. Amo, amo, porque son fiestas geniales también para poder recordar mucho. No solamente la música también, sino la oportunidad de reencuentro, ¿no? Con muchos amigos. Mirá, la música siempre es súper, es mucho más amigable que el resto de los estilos. Correcto. Es música que cuando nosotros éramos chicos pertenecía al underground y hoy vas haciendo las compras en el supermercado y las estás escuchando por el parlante. Correcto. Porque cuando vos escuchaste, cuando eras chico, Enjoy This Island de Depeche Mode, decías, ¿escuchaste? Y todo el mundo te decía, no, yo escucho Modern Talking. Y hoy vas caminando por el supermercado y estás escuchando el Grey Hits de Depeche Mode, ¿me entiendes? Entonces es como que la música se puso mucho más amigable y la gente la toma de otra forma. Y eso está tremendamente bueno. Y otra cosa que pasa, que es que pasaba en los 80 y ahora pasa muy poco, salvo en algunos festivales electrónicos, es que por cada tema que ponés y la gente lo conoce, es todo Grey Tan y Salt, y es una fiesta desde que empieza hasta que termina. Sí, señor. Es realmente eso, es una fiesta desde que empieza hasta que termina. Sí, señor, me encanta. Bueno, a full entonces con esta fiesta que va a estar pero tremenda este sábado. ¿Este sábado a qué hora arranca? 22 horas hasta las 6 a.m. Estamos viendo imágenes de la edición anterior. Claro, esas fueron las ediciones que hicimos en Química. 2019 en Química, ¿eh? Tremendo. No, no, sí. Con sorteos, ¿qué es esto? No, no, no. ¿Qué era una exposición? Nosotros lo único que sorteamos es que lo que trajimos hoy por acá son entradas a la gente porque nosotros sabemos que por ahí mucha gente no puede acceder o que tiene sus complicaciones. Entonces, lo que hacemos es dividir entre todos los medios que siempre publicitan o pautamos, damos una cantidad de entradas para que los puedan regalar. Bien. Porque el costo de hacer esto es muy caro. Entonces, nosotros no podemos poner una entrada muy barata. Sabemos que todo el mundo no puede llegar, entonces compensamos a la gente trayendo entradas y todo el mundo sortea entradas. Y las últimas entradas que quedan, ¿dónde las puede conseguir la gente? Porque quizás más de un colgado dijo, uy, no me di cuenta, ¿qué pasó? Quiero esta fiesta, estoy esperando. En Neuquén las pueden conseguir en Alvear 10, de Neuquén Capital, de Agonar Alvear 10, las pueden conseguir en Flipper, que es en Avenida Argentina 363, y en Zipoletti, en Irigoyen y 25 de Mayo, que es Rey de Copas. Esos son los tres puntos de vender. Perfecto. Ya está, en las redes también me imagino que estás hasta acá de consultas, de preguntas. Sí, 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 algunas son buenísimas, otras más o menos. Contame alguna, por favor, te lo pido. ¿Las divertidas o las no divertidas? No, las divertidas siempre. Las divertidas son las que la gente ya empezó a ver la publicidad de la fiesta y ya está interesada en ir. Bien. Y las no divertidas son las que te dicen, eh, alto asado me hago con esa plata de fiesta. Y vos le decís, bueno, me encantó esa la de la reposera, por ejemplo. Es buenísimo. No, hay gente que piensa que esto es un festival que se hace al aire libre gratis, que lo organiza el municipio y es totalmente lo contrario. Claro. Es una fiesta privada que se cobra entrada dentro de un lugar que es estatal y es del municipio. Entonces, coordiné unos alquiler lugar con el permiso del municipio. Entonces, una señora consultó y dice, ah, van a ver sillones y bueno, por la duda me he llevado mi reposera, dejo. No, me empezamos a reír. Obvio. Entonces, llevo la heladrita también. señora, no. No tiene nada que ver. Es todo lo contrario. Muy bien. O sea, ya sabemos perfectamente que dentro del paseo va a haber un montón de gente que va a estar alrededor mirando porque el vallado no es ciego, o sea, que todos los que estén caminando alrededor van a ver la fiesta. Pero bueno, para ingresar a la plaza que va a estar toda vallada y toda custodiada, se tiene que poner la entrada. Qué bueno. Por supuesto, como corresponde y aparte para poder disfrutar juntos también que no se quede afuera la gente también ahora que se está entregando. Alguno, queda otro colgado también. Queda nada, no. Ahí. Quedan solamente 300 entradas, nada más. Pusimos mil a la venta y quedan solo 300. Ya está. Estamos casi ya. Aparte con los cuidados de tall, un vaso de beer, un beep, espectacular, seguridad, protocolo, todo. Ya está. Todo, todo cuidadito para que todo el mundo la pase bien. Bueno. ¿Estás listo ya? ¿Ya estás preparado? Yo ya estoy al borde del colapso, pero bueno, se me pasa cuando subo a la cabina a la noche. Eso sí, señores. Bueno, imagino que lo vas a disfrutar doblemente porque después de organizarlo, de armarlo, también poder tocar. Nosotros terminamos este calvario el martes de la organización, pero la verdad que cuando subo a la cabina a poner música, o sea, ya se me pasa todo. Qué bueno. La verdad que son esas siete horas que te olvidás del mundo. Es un pacto que tenemos con Ariel, o sea, corremos los dos durante seis meses, siete, y yo esa noche no existo solamente para poner música, estoy concentrado en eso y nada más. Me encantó. Está Ariel y ¿quién más está trabajando? ¿Hay un equipito ahí? Tenemos un grupo de colaboración. Hay un equipo grande. Está Maxi, que es el sonidista, Sebastián, que pone el layer. Vuelan papeles, todos corriendo. No, no, no. Realmente, ¿sabes lo que hacemos nosotros? Nosotros no damos órdenes para decir queremos hacer esto así, si no, no te contratamos. Nosotros lo que hacemos es decir, mirá, yo lo quiero así, ¿se puede hacer? ¿No se puede? Y entre todos vamos diseñando todo. Por ejemplo, con Maxi diseñamos la cabina, con Pedro, que es el vice, diseñamos las imágenes, con Sebastián, que pone los layers, diseñamos cómo va a ser el VIP, con Juan, que se pone la globa, le digo, mirá, la quiero armar acá, ¿se puede o no se puede? Y todo el mundo apoya la logística y todo el mundo es parte de la fiesta. Me encantó. Entonces, eso está buenísimo porque no sos su jefe, sos el que supervisa. Claro. Y sos el que da luz verde en sí o no, pero trabajamos todos en conjunto, que es mucho mejor que decir, mirá, si no lo haces así, no lo quiero más. Y todos profesionales en su área también, así que para poder romperla. Bueno, sos un grosso, a full, vamos a disfrutar la fiesta el sábado. La van a disfrutar, la verdad es que sí. Nadie se la puede perder, esta fiesta de los 80, los 90, sábado 18, Paseo de la Costa, exclusiva, primera vez. Primera vez en la historia que una fiesta privada va al Paseo de la Costa. ¿Qué te parece? Bueno, a disfrutarlo. A disfrutarlo. Entonces, aplauso enorme, señores y señores. Ahí está toda la información. Tenemos más data, cualquier cosita y vamos a hacer sorteo de ventadas también. No se la pierda. Bueno, gracias chicos por venir. Seguimos. Gracias.